Nos dan permiso para entrar en el pabellón donde están los 11 internos que según la dirección son la mayor amenaza del país. ¿Por qué se llama máxima seguridad? Se supone que son lugares muy seguros. Podría uno garantizarse que no son lugares viables como para una evasión. En un penal de 120 hectáreas, el más grande de Costa Rica, los reclusos de máxima seguridad se sitúan en el otro extremo del recinto. Aquí se toman medidas excepcionales. Ante la cámara, el despliegue es extraordinario. Un ejército de funcionarios nos escolta. La entrada al pabellón impresiona. Escuchamos a los presos. Se comunican a través de espejos. Ni los internos se pueden creer que se haya permitido el acceso a una televisión. Están abiertos, ya. Y despierta la mínima luz. Y aquí no bajamos, no estamos metidos por el perfil de las espejas. ¡Espaniela! ¡Aquí no hay que ver el piso de jugar, que se le formaran los ojos! A nosotros solo nos dejan hablar con ellos a distancia. Vemos al primer reo. Está esposado. Hasta siete guardias llegan a custodiar su salida de la celda. ¿Por qué se llama Cé? Yo Alejandra. Yo me llamo en la iglesia. Melvin. Sí. ¿Y a dónde le llevan ahora? Para la celda. ¿Para la celda? Sí. ¿Y de dónde viene? Del patio del sol. Del patio. ¿Puede usted salir al patio? ¿Cuánto tiempo al día? Sí, nos sacan de lunes a viernes. Una hora, porque ahí está el teléfono. ¿Una hora al día? Sí, una hora diaria. ¿Ha llamado por teléfono? Sí, claro. Esta es la tarjeta para llamar. Ajá. ¿A su familia? ¿Tenemos tu familia afuera? Sí, sí. Tengo una mujer y hijos. ¿Qué? ¿A qué hora? Dígame todo lo que usted quiera, yo le digo. Aquí está para salir. Claro, y nadie ahí afuera. A cámara se muestra muy solícito. ¿Cuánto tiempo lleva preso? Que hay, tengo 29 años. ¿Se ha puesto? ¿Y cuánto tiempo le han condenado? Que hay una condena de 47 años y después 8 de 15. ¿Usted por qué está preso? Los errores de la vida, que hubo homicidio aquí. ¿Homicidio? Sí. Ha matado a 7 presos dentro de la cárcel. Melvin, ¿por qué matan ustedes a su persona? Bueno, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Esto, lo sé, yo sé, yo sé por lo de Melvin, ¿ves a tanta sobrevivir? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Intenta desviar nuestra atención de los comentarios de los otros presos. ¿Ustedes saben que es una muchacha franta? ¿Son ustedes los presos más peligrosos, digamos? No, mamita, me pena. La gente más peligrosa está en la calle. Sí. La gente más peligrosa está en la calle, donde fue yo un ángel. Bueno, vale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Sale el más joven de los presos de Máxima. ¿Cuál? ¿Y cuál es tu delito? Asalto. ¿Por un asalto 15 años? Sí, porque eran tres grandes asaltos. ¿Y por qué te han traído a máxima seguridad? Porque son muchos años aquí en la reforma y me han puñalado y ha hecho mucho loco. Es un régimen muy duro. ¿Cuántos años tienes? 30 años. ¿Y llevas aquí cuánto? 12 años. 12 años. ¿Perdona? ¿Te están llamando? ¿De tu casa? Escógelo. Todos quieren hablar. ¿Usted cuánto tiempo lleva preso? Yo 19 años. ¿Por qué? Los robos agravados. Los robos agravados. Ya vemos personas capacitadas para estar presentadas por la acción penal. Pero no nos dan oportunidades. No viene ningún psicólogo. Analizamos a cada uno personalmente para ver si nos podamos incorporar. ¿Tú cuántos años tienes? Cuando se hagan y hubiera España ya hay números. Nuestra presencia le rompe los esquemas. Porque estamos haciendo un reportazo sobre los españoles que están encarcelados ¿Cuál ha sido tu delito? ¿Cuántos años tienes? Tengo 44 ¿Cuál es el que más condena tiene de todos? Aquí en la mano, el tritón y todo es ese con el que usted está hablando aquí Alejandro, no le das la casa porque esa es una puta fea Y esta bien, esta bien, esta bien Con su objetivo de mujer, la puta Otra vez le increpa el resto de los presos ¿Son distintas a estas? ¿Qué manera son distintas, Alejandra? Ah, que te veo desde ahí ¿Cómo son las celdas por dentro? Estas celdas son de cuatro por cuatro ¿Tenéis baño dentro de las celdas? Quiero decir, ¡sin 15! El profesor es así de agacharse ¿Y viene tu mujer y tus hijos a verte? Si, la mujer que tengo la conocía aquí hace 21 años Vienen rechazados mintando Hay mucha falseidad, hay mucha hipocresía Vamos. Tenemos que ir, que ya se ha cerrado los cinco. Venga, muchachas, venga, vamos a tener... ¡Aquí la loca es el de Maxillo! ¡Y la persona de las 5! ¡Vamos, al fin! ¿Verdona? ¡Verdona! 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 ¡Verdona!